Tienes que bailar lo natural Puedes ir bailándolo hacia afuera Entra en el abismo musical En un mundo demencial Los que bailan se contentan Llegas en la noche sidera Traes en tu cuerpo la marea Siento que comienzo a respirar Ese ritmo que me das Movimiento que se queda Por eso baila, baila Por eso gira, gira Para toda la noche Por eso baila, baila Por eso flota, flota Para toda la vida Por eso baila, baila Por eso flota, flota Para toda la vida Por eso baila, baila Baila, baila Sin corazón Para toda la noche Para toda la noche Baila, baila Sin corazón Baila, baila Para toda la vida Baila, baila Sin control Baila, baila Sin corazón Baila, baila Para toda la vida Baila, baila Baila, baila Baila, baila Sin corazón Cansبي